En el Consejo Popular de Pueblo Grifo hay convicción del derecho a preservar nuestras conquistas sociales. Defenderemos bajo cualquier circunstancia y al precio que sea necesario la revolución. Existe claridad en las ideas e interpretación jurídica de los preceptos de nuestra Carta Magna. Ante la nueva escalada de la campaña subversiva contra la revolución, obtenemos la posición intransigente y de rechazo contra las más recientes maniobras orquestadas por operadores políticos internos, conducidos y alentados desde el exterior, que quieren realizar una marcha pacífica y volando nuestra constitución. En acto de reafirmación revolucionaria, junto a dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas y de los Comités de Defensa de la Revolución, se rechazó el intento de engañar al mundo con una supuesta inestabilidad social en Cuba. La secretaria de la FMC, Teresa Amarey Ebuwe, pidió a los presentes asistir a un acto que para los cubanos es fiesta del conocimiento. Ese 15 de noviembre, nadie va a empañar la alegría de la familia cubana. Nadie, absolutamente nadie, puede crearle la más mínima preocupación a la familia cubana. Porque como siempre hemos tenido tranquilidad para que nuestros hijos, nuestras hijas vayan a la escuela ese día, también las vamos a tener. Claro, ese día vamos todos para las escuelas. Las abuelas, yo la primera con mi nieto también, y con mi nieto y con mis hijos. Las primeras que tenemos que estar allí somos las padres, las familias, los padres, apoyando ese día a nuestros niños, como hacemos siempre, que inicie el curso escolar. Pero ese día también vamos a estar allí demostrando la firmeza de nuestras madres en defensa de sus hijos, de sus hijas, en defensa de la familia cubana. Una familia que es por excelencia cooperativa, que es solidaria. Y con la razón como escudo de la patria. Que viva nuestro pueblo, que es el principal protagonista de todas las batallas, que es el que ha resistido, que es el que estará siempre al lado de su revolución. Boris García Cuartero, Noticias U.